¡Viene Chacón! ¡Viene! ¡Abre! ¡Vamos Cacón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Michael! ¡Vamos! ¡Vamos Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! ¡Vamos, Michael! ¡Ese! ¡Ese! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Ven, Michael! ¡Vamos, Michael! Si nos mantemos todos parados, todo el mundo se va a querer quedar parados. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Aplausos! ¡Quienes a Chacal salte ahí! ¡Vamos! ¡Chacal! ¡Vamos, Jogadán! ¡Viene a Chacal! ¡To más fuerte! ¡Pega, pega, pega! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! 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 Muy bien ¡Gracias!